Ellos tienen todo lo que siempre Soñé, es la ficha que busqué Esa chispa en los pies Qué presentación en el Bernabéu Cuesta lo que otros no han podido pagar Porque eran unos cracks De otras ligas o un mundial Y al jugar aquí van con el rival Por el amor de Gravesen Casano, Congo, Flavio, Dutec y Palli Fuberte en el banquillo echa a dormir Mientras canta Bizarri Por el amor de Gravesen Son los fichajes con un mismo destino Cuando se van con su selección O a otros equipos Juegan bien También hay algunos que han sido culés Sabiola y Soler Dani Lopetegui Pero Alfonso aquí Se dejó la piel Autogol de Spasic en el Noucán Golazo Cambiaso y Canabal Secretario y Juntelar Iván Campo, Gago, Diogo y Kaká Que ganó un balón de oro Sí, en el que cagó Boro Por el amor de Gravesen Alerca, Flavio, Molitis Sabio Samuel, Woodgate Pablo, García y Robinho Pedro León Que no era Zidane Ya lo dijo Mourinho Por el amor de Gravesen Son los fichajes con un mismo destino Ser traspasado y ser un MVP De un equipo chino Yoko Hama Marinos Cheriche Que de marrón Emerson Muy mayor Dren Tequer Un fiestón Y diarra Un jugón El que no era La Vals Nos podemos poner agua aquí Para que no venga la pelota